Estaba aquí doblando una ropa y empecé a oír así como un ruido así como que Y le digo a Rubi, Rubi está lloviendo Y me dice, irá pásame el control hija para bajarle el volumen Le digo yo, está lloviendo No pasa nada, vente Y se escucha, se escucha un aeronazo pero bien fuerte Déjenme ver si se puede ver por aquí Los árboles, no, por aquí no se puede ver bien Déjame, voy a asomar por la ventana de la sala Por ahí se ve mejor, creo Pero sí se oye un aeronazo pero bien fuerte A ver si no es tornado Con eso de que no estamos viendo la tele Ay, es que no se ve claro Se ve ¿Mande? No, no tengo miedo Voy a abrir la puerta Hazte para allá, Rubi, porque va a entrar agua ¿Y los pobres, Artito? ¿Y los pobres, Artito? Se oye bien fuerte Está bien fuerte Es que en la cámara no se ve en realidad como está Pero está mucho Está muy fuerte A ver, déjenme ver por acá Por acá, por atrás No pasa nada, hija No te asustes No, no se ve bien No, no se ve bien No sé si distinguan los árboles Todos se mueven No, no los alcanza a nadie Los árboles grandes, pues A ver si esto no se convierte en tornado ¿Sigue bien fuerte? ¿Sigue bien fuerte? No sé No se ve Vamos a prender la tele, Rubi Para ver si se ve ¿Qué dicen ahí? Es que no estaba viendo la tele, Rubi Estaba viendo una película de Frozen Se oye bien rezo Ay Aquí en el cuarto también se oye bien rezo ¿Se escuchan cómo se oye? Voy a ver la tele para ver qué dicen ahí Ahora sí Cumplido el antojo ¿Verdad, Rubi? Porque tú también estás de antojo Esta es la tuya, a ver si la blanca ¿Viste la mía? ¿Quieres saber que está más riquiando mí? Y esta es la mía ¿Una? Ay, ya se pegó allí Mi donita Que me antojó Sí, la tuya ya Y esta es mi donita Hoy vamos a comer todos donita Con café ¿Y tú, Betsy? Pero yo no me voy a comer con jugo Oh, sí Déjame que lo abro En lo que va con la Rubi Con tu juguito, ¿verdad, Rubi? Es que les gustan a ellas mucho ¿Dónde es? De esta De esta De esta Tienen como salchicha ¿Qué, mija? Y esto es lo que voy a comerme yo Aparte de mi dona Tienen como chile jalapeño aquí adentro Y mi café Este gracioso café Para tarde se mantiene unos tacos bien riquísimos ¿Unos taquitos? Ajá Los vamos a hacer No, yo lo voy a hacer Tito ¿Por qué me voy a hacer en el carro? Nada No, no vas a tener zapas, ¿verdad? Tu papi los va a hacer Bien rica Es la burlesca de la casa Todo se ríe Y se está burlando de su mami ¿Por qué, Demi? Ah, que no Voy a comprar una tacita Porque anda buscando una tacita Desde hace como media hora Y no la encuentra Pues me la perdieron ¿Qué vas a hacer, mi amor? Es que quería hacer una con bebidas Pero son Cuatro tazas de leche de esta Una leche evaporada Una leche condensada Para el este Esto, como ella lo dijo bien clarito Esto es para el deste Espero que si entiendan eso Esto es para el deste Para, se llama leche asada Pero es como plata Oh Mi amor, pues si dices Esto es para el deste Dije, no, pues si Es que yo me fui cansada Ya, por aliviarse Ya estamos haciendo la maleta Y todo Se supone que dicen Cuatro tazas de Cuatro tazas de Para aliviarse ¿Has estado aliviar? ¿Qué no tenemos que hacer la maleta? ¿Pero para qué necesitan maleta? Ni que nos vamos a viajar a Miami Pero la maleta de la baby Oh ¿Para qué necesitan maleta? ¿Qué no ella da? ¿Hm? ¿Para ella da? ¿Para ella da un coche? No, la maleta de la ropita de la niña Y luego lo que yo voy a necesitar también Y luego lo que voy a necesitar también Y luego lo que voy a necesitar también Y una taza de leche condensada Tomando leche es muy chida porque lo dejas picoso No, nomás voy a echar la mitad de la leche Y el plan ¿Este no se pone en el horno? ¿Y los huevos? ¿Ya te vas a acercar? ¿Me cerramos? ¿Tienes que cargar? Oh, ok Se pone nada más a que se caliente un poquito Que no hierva Porque si hierve ¿Y luego después de ahí? ¿Al horno? Sí Y luego eso se va a tener Más azúcar también Esos son antojos de embarazada, eh ¿A mí me gustan? Pues sí, mi amor ¿Pero qué se supone? ¿Que los antojos no son la primera semana? O sea, las primeras semanas Porque tú llevas ocho meses y medio Casi todos los ocho meses y medio Con muchos antojos Es que hay embarazadas Que les duran los antojos Todo el Todo el ¿Cómo se dice? Todo el embarazo Lo bueno Porque cuando te alivies Te voy a tener la pura lechuga Yo también me voy a comer No, lechuga no No, lechuga no No, lechuga no ¿Y eso lo vas a echar allá adentro? Sí, lo voy a echar aquí a la leche Y ya casi, casi cuando vaya a hervir Entonces es cuando se pone en un refractario Para vaciarlo al horno Pero se tienen que batir aquí los huevos Otra, mira Azúcar Una taza de azúcar Pero como esta taza es Está muy grande Como la mitad O sea, como quien dice que si sufren del corazón De anemia, hipertensión Piedras en el hígado Azúcar Del azúcar no más Pero las piedras son en el hígado ¿O dónde son? Las piedras de los riñones no Si sufre de piedras en los riñones Ataque de ansiedad Todo O sea que no No es apto para que usted se coma esto Si está abierta más bien Sí Es mucho azúcar Mucho Se pone el azúcar aquí Ah, se cerra como caramelo Sí, me imagino que eso ya todo sabe Para que Bueno y aquí ya esto casi está hirviendo Y ahora sí se le echa el huevo Recomendando una porción cada tres meses ¿Por qué? Cada tres meses Pues es mucho Aunque ella se lo va a acabar en una sola noche Y ahorita se empieza a hervir esto Se pone allá en la piel refractada Bueno, se fue mi ayudante que me estaba grabando Dijo, ya me voy No te voy a estar esperando Pero bueno Aquí está la El caramelo El caramelo Ya lo puse aquí en este refractario Este es para meterse al horno Y aquí está también ya la leche Que está media, media Como que quiso empezar a hervir Pero no tiene que hervir aquí Esto nomás así medio se bate Y se calienta un poquito Es el huevo La leche normal Leche clavel Y leche condensada Y luego se vacía aquí Y se prende el horno A 350 grados Ahí está 350 grados Se está precalentando Mientras yo termino de hacer esto Y se lo echan aquí con todo y Con todo y la canelita Pues ve Pues ve hija Entonces así queda Y ahorita Lo voy a meter al horno Ya está el postre Lo voy a sacar Ya se hizo de noche Pero no hasta noche Miren así se ve Más que pues Está bien caliente Se tiene que enfriar también Como por unos 30 minutos ¿Ven que tienen como Que tiene como estos Agujeritos? Esta es la diferencia De este postre Y el flan Que este queda así Y el flan no queda así El flan es más suavecito Totalmente suavecito Pero lo voy a dejar Que se enfríe un ratito Ya que esté bien frío Lo voy a partir Para que vean ya Cómo queda así partido Así es como queda El postrecín Bien delicioso Súper delicioso Delicioso Lo iba a voltear Pero la verdad No tengo como Una charolita grande Como para que Le alcance El El espacio Porque si lo volteo Pues obvio Se hace más Más este Amplio Ven Es como Es como tipo El flan Como tipo La jericaya Pero es Diferente Y se me olvidó Decirles también Que lleva Vainilla Me gusta más De acá De esta parte Donde está doradito Sabe muy rico Tiene un sabor Muy parecido A las jericayas A las jericayas Las que venden En Guadalajara Mmm ¡Suscríbete al canal!